Yo soy Luis Ruiz García, es coordinador de deportes del municipio. Aquí a mi izquierda está Lorenzo Ruiz, que es él, seleccionado del estado de básquetbol. Pues yo llevo practicando básquetbol como desde tercero de primaria, por ahí de unos nueve años, diez. No, pues es que mi papá jugaba básquetbol y pues yo lo veía y pues me gustaba. Entonces ya fui a entrenar y la verdad es que me fue gustando poco a poco más. Quisiera llegar a un alto nivel de básquetbol, ir a una gran escuela en la que se juega realmente un nivel bueno de básquetbol. Y pues que me siga abriendo puertas para seguir siendo mejor persona y mejor deportista. Hemos visitado muchos lugares, el último lugar al que fuimos fue a Culiacán. También hemos ido a Orizaba, Veracruz y de hecho el viaje más largo que hemos tenido fue hasta Colombia, hasta Bogotá, hasta Bogotá, Colombia. Y pues todo eso es gracias al básquetbol. Pues como todo, a veces uno los perdemos, a veces uno los ganamos, nos llevamos el campeonato o perdemos en primera ronda. Pero pues todo es parte de un proceso y todo sirve de aprendizaje para pues seguir mejorando. Bueno, pues nosotros siempre estamos al pendiente de los deportistas en general, no nada más el básquetbol. Hace unos días por ahí traté de contactar o más bien los contacté, pero no pudieron estar con nosotros los ciclistas que son la verdad los dos talentos ahorita como más prominentes del municipio. Ellos sí consiguieron una medalla, tanto yo y una de oro, y Daniel una de, Gustavo perdón, Gustavo una de bronce en los Juegos Nacionales con ADE. No pudieron estar el día de hoy porque tienen algunas pruebas que hacer, están en entrenamiento, pero pues siempre hemos estado al pendiente de todos ellos y de cada una de las disciplinas que se pueden impartir aquí en el municipio. Estamos para apoyarlos en lo que se pueda. Que el deporte es algo que realmente sí vale la pena, te abre muchas puertas y es algo que realmente es lo que te gusta hacer. O sea, es algo que te va a servir en un futuro, vas a ser mejor persona y va a ser una experiencia de las mejores, yo creo, de tu vida, ya que te pueden becar para escuelas o puedes ir a viajar a muchos lugares que tú nunca hubieras creído y también mencionar que los amigos del deporte son los que van a durar toda la vida.